Esta noche ya todos los que circulen por esta vía van a poder circular por el paso inferior que les va a dirigir hacia la M11, hacia la 1 y también hacia la M30 y que va a permitir evitar esos trenzados que generaban esos atascos que todos los usuarios del Nudo Norte conocían. Por tanto, ya es la segunda fase que abrimos en la obra del Nudo Norte, ya está hecha la incorporación desde la carretera de Colmenar hasta Plaza de Castilla y ahora abrimos lo que es este túnel que va a permitir que todos aquellos que quieran circular en sentido M11 así como A1 puedan hacerlo. El siguiente paso será que el 27 de mayo definitivamente en superficie podrán ya circular todos aquellos que quieran dirigirse hacia la M30 sin necesidad de tener que cruzar ningún carril, lo que denominamos habitualmente trenzados y que darán únicamente dos accesos que haya que ejecutar definitivamente, tanto lo que es desde la M11 hasta la M601 así como desde el Paseo de Castellana hasta la M601 también conocida como la carretera de Colmenar. Es una obra de más de 42 millones de euros, es una obra muy compleja desde el punto de vista técnico que ha supuesto cortes de tráfico. Hay que agradecer siempre a los madrileños la comprensión y la generosidad que demuestran cuando se ejecuta una obra de estas características en esta ciudad pero insisto, los madrileños a partir de esta noche ya podrán circular por este nuevo paso inferior del Nudo Norte que les dará acceso tanto a la M11, a la A1 como a la M30 y a partir del 27 de mayo podrán ya circular de manera independiente a este paso inferior también para poder coger la M30 y por lo tanto para aminorar esos atascos que eran tan característicos y tan habituales de este paso de lo que es el Nudo Norte de la ciudad de Madrid.